Música Que hay de nuevo Fugomaniáticos Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de la USER Y bueno, pues en este caso vamos a ver los seis siguientes partidos que he jugado en la temporada Y bueno, pues he de decir que hemos mejorado un poco respecto al comienzo de la temporada Y bueno, pues esperemos que podamos continuar así Y como os dije en un primer momento, pues bueno, las expectativas de la directiva Perdón Esta temporada pues es evitar el descenso directo Pero esas son las expectativas de la directiva O sea, yo mis expectativas personales es pues como mínimo pues alcanzar o intentar superar El puesto que quedamos en la temporada pasada Que bueno, para el que no lo recuerde o no lo haya visto Pues quedamos en décima posición Y bueno, pues por otra parte yo os aconsejo que bueno Si no habéis visto los capítulos de la segunda temporada Pues bueno, os lo recomiendo que lo veáis Y bueno, y que os suscribáis al canal Porque bueno, creo que hay contenido entretenido para poderlo ver y disfrutar con todo ello También por dar las gracias a la gente que está suscrita al canal y a la que me sigue Y bueno, pues no se os olvide también de activar la campanita que les proporciona YouTube Para cuando suba un nuevo vídeo Que si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación Que dejen un like Que eso de verdad que siempre ayuda mucho y es de agradecer Que lo compartan y que lo comenten Cualquier opinión al respecto Y bueno, pues abajo en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal Para el que se quisiera suscribir o pasar a echarle un vistacillo Y si les gusta pues que se suscriba Y bueno, el de algunas redes sociales mías también para que me puedan seguir Y el de algunas otras cuestiones que creo que les pueda ser de gran ayuda y de gran interés Y bueno, pues ahora ya sí, como decía Vamos a empezar viendo la competición y en el puesto que vamos ahora mismo Pues ahora mismo vamos en el puesto número 12 Con 12 partidos jugados 5 ganados, 1 empatado y 6 perdidos Con una diferencia de menos 2 goles y 16 puntos Como os comenté, pues bueno, empezamos la temporada pues muy tutubeante Es muy mal, pues fíjase Empezamos desde el 16, el 12, el 13 El 16 volvimos otra vez El 14, luego subimos al puesto número 9 Al 13, al 8 Y bueno, pues luego ya aquí nos hemos mantenido un poco En el 12, 12, entre el 12 y el 13, ¿no? Y bueno, pues como os decía anteriormente Pues bueno, mis expectativas Pues por así decirlo Propias mías Pues es quedar como poco en el puesto número décimo O si es del décimo para arriba Mucho mejor porque así Pues hubiéramos superado La clasificación de la temporada pasada, ¿no? Pues bueno, aquí en la Copa de Francia Pues bueno, vamos a entrar en la novena ronda de la Copa de Francia Y bueno, pues en la Copa de la Liga Pues empatamos a 1 contra el Rennes Y si no me equivoco Creo que pasamos la eliminatoria Es que ya no me acuerdo si la perdimos o la pasamos Creo que la pasamos La eliminatoria, ¿no? Y bueno, pues ahora sí Vamos a ir a lo que es el programa Y bueno, pues el último partido que hubo fue contra el Estrasburgo Y bueno, nos tocaba jugar luego después contra el Nantes Contra el Nantes, pues bueno Ganamos 1-1 a 0 Y bueno, el único gol del partido lo marcó Florian Ayer En el minuto 54 Ellos me sacaron la 4-1-2-3 abierta Y bueno, yo saqué aquí la de siempre La 4-1-3-2 Y bueno, en control Y bueno, pues los datos del partido Yo tiré 11 veces, ellos 7 De las cuales yo 6 a puerta, ellos 1 Faltas 11 para nosotros, 14 para ellos Y tarjetas amarillas, 2 para nosotros, 3 para ellos En cuanto a posesión, pues bueno 64% para nosotros, 36 para ellos Aquí el jugador del partido Fue Yuchuf Con dos ocasiones creadas 5 pases claves y un 8,5 Y bueno, pues luego le siguió Ferreira Con un pase clave y un 7,7 También tenemos por aquí Pues a Kevin Bambotto con un 7,4 A Calabresi con un 7,3 Porque aquí de decir que estaban los dos centrales Calabresi y Ferreira Porque Diarra estaba lesionado Y bueno, luego por aquí también podemos ver A Guzzo con un 7,2 De ellos, pues bueno Así a destacar No es que hubiese mucho en particular No pasaron del 7 O sea, perdón No llegaron al 7 Y bueno, pues aquí 6,8 Suárez 6,8 Diego Carlos Y 6,8 Tatara Sanmu El portero Y bueno, pues antes de nada Vamos a ver Los goles Del partido O en este caso El único tanto Del encuentro Que le vamos a ver Ahora mismo El gol que marcó Florian Ajeu Y bueno, pues aquí le marcaba De penalti Un penalti por la escuadra Muy bien marcado Y muy bien tirado Por Florian Ajeu Después nos tocaba enfrentarnos Contra el Olympique de Marsella Perdón Severo Correctivo Aquí el que nos marcó El Olympique de Marsella Un 0 a 5 Totalmente Parece que Que fue un resultado Muy, muy Abultado Para lo que hicimos Porque bueno Sí que es cierto Que nos marcaron Esos 5 goles Pero bueno Tampoco es que hubiese Mucha diferencia Porque como vemos En disparos Tire yo más que ellos A Puerta Sí que es cierto Que ellos tiraron 2 disparos más que nosotros Luego en faltas 14 ellos 11 nosotros Tarjetas amarillas 2 para cada equipo Y en cuanto a posesión Pues volvimos a arrasar nosotros Con el 61% nosotros Y el 79 ellos Pero aquí lo que pasó Que bueno Llegaron Como veis 6 veces Y me marcaron 5 goles O sea que Efectividad Al máximo Del Del olympic Vamos a poner su alineación Que fue la 4-4-2 Y bueno Pues yo salí con la misma La voy a poner la última vez Porque luego las demás Son iguales La 4-1-3-2 Y bueno Pues como digo Aquí mejor jugador de partido Fue Mitroglu Porque bueno Se marcó un hat-trick Que no veas Con un 9,6 Después le siguió Payet Con otros 2 goles Y un pase clave Y un 9,4 Y bueno Pues casi Y aparte todos sus jugadores Pues por encima del 7 Y pues con muy buenas Calificaciones No Sin en cambio nosotros Pues bueno Quitando contador Con una ocasión creada Y tres pases claves Con un 7,2 Pues los demás Hicimos un partido Bastante Bastante Pésimo En cuanto a calificación Que no Que ya digo Que en cuanto al juego No es que Nos hubiesen barrido del campo Porque tuvimos oportunidades Cada equipo Y es más Como pueden ver ahí Tuve yo más posesión Pero llegaron 6 veces Y nos marcaron 5 goles Aquí el primero Pues centra a Yeu Ferro que la despeja mal Ahí para el Gustavo Que se la pasa a Coco Y Coco Pues nos marcaba El primer gol del partido Y aquí Mitroglu Para Orejuela Orejuela pasa para Coco Coco que va a centrar Y Mitroglu de cabeza Marcaba el 2-0 Aquí Coco Si que nos hizo Una buena faena Por la banda Derecha Y bueno Pues aquí de nuevo Otro buen pase Para Mitroglu Que se va de todos Y ahí marcaba El 3-0 Para el El Olympique de Marsella Y aquí sacaba Orejuela Para Mitroglu Mitroglu para Coco Coco que se iba ahí Veía Payet solo Y Payet Cruzaba el balón Hacia la pasividad De la defensa De Lauser Para marcar el 4-0 Y el último Mitroglu para Perica Perica ve ahí a Payet Y Payet ahí Con un poco de suerte Que yo no sé si marcó Payet O tocamos un poco En el defensor Pues nos marcaba El 5-0 Definitivo Luego después Pues bueno Pusimos Como había bastante Tiempo Desde el Olympique de Marsella Al Caen Pues pusimos Un partido amistoso Y bueno Lo ganamos 1-0 Sin ningún motivo Floriana Yeu Después Pues nos tocaba Enfrentarnos Al San Caen Y bueno Pues aquí En el San Caen Pues Perdimos 0-1 Con gol de Jan Karamot En el minuto 19 Y bueno Pues aquí Como podemos ver El San Caen Nos salió con la 4-4-2 Y los datos del partido Pues bueno Aquí pues Lo mismo que en otros En otros partidos Sí que es cierto Que bueno Nosotros tiramos 13 veces Y ellos 3 1 a puerta A cada equipo Y vean Un tiro a puerta A ellos Un gol Y la victoria Para su casa Y nosotros De 13 disparos Solo tiramos 1 a puerta O sea que 9 faltas Nosotros 19 ellos Dos tarjetas amarillas Para ellos Y un 65% Para nosotros 35 para ellos De posesión O sea Volvemos a lo de siempre Mucha posesión Muchos tiros Pero lo que es Luego tiros a puerta En real Y efectividad Pues siempre Nos acababan Ganando Aquí el jugador del partido Fue Brahim Toure Con un 7,1 Boucher tampoco Lo hizo nada mal Con un 7 Y bueno Pues luego aquí ellos Quitando Karamot El jugador Que marcó El jugador Que marcó el gol Con un 7 Por los demás Fíjense Calificaciones Pues Por así decirlo Se pudieron decir Que hasta pésimas Y aún así Nos ganaron El partido Con el gol ese De Karamot En el minuto 19 Que lo vamos a ver A continuación Aquí vemos Como Ferro Pues un fallo Tremendo de Ferro Fíjense lo que hace Pues la da ahí Se la deja A Karamot Solo Y marcaba El único tanto Del partido Por este fallo Por este gran fallo Pues perdíamos El partido Importantísimo Porque creo que El Kain Por ese tiempo Estaba De la parte de abajo Luego pues otro Gran Pues Por así decirlo Otro gran espacio De tiempo Entre el partido De la liga One Con Forama Y bueno Pues entonces Voy a Y vamos a jugar Un amistoso Contra el El Twitch Que le ganamos 4-0 Y bueno Luego ya nos enfrentaríamos Al Burdeos En su casa En la liga One Con Forama Aquí bueno Llevaba Florian Ayer Sin marcar bastantes partidos En competición oficial Y bueno Pues aquí Le dio por Hacer el partido De su vida Y bueno Pues marcó Un hat-trick Impresionante Nos empezaban Marcando ellos Por mediación De Mimout Maí En el minuto 8 Y en el minuto 10 Pues nos marcaban El 2-0 Arnau Soquet Y bueno Pues luego Marcaban otros El 2-1 Por mediación De Florian Ayer En el 22 Empatábamos el partido En el minuto 68 Con Florian Ayer Y nada más Marcaban en el 68 A la jugada siguiente Malcom nos marcaba El 3-2 Que bueno Ya pensábamos Que esto estaba Todo finiquitado Pero más allá De la realidad En el minuto 90 Volvió a renacer Florian Ayer Para Acabándose ya El partido Ahogándose ya El tiempo del partido Pues marcaba El empate A 3 En el marcador Aquí el Burdeos Nos salió Con 1-4 2-3-1 Yo salí Con la alineación De siempre Y bueno Los datos del partido Vemos que Aquí sí que Manejó un poco más Los datos el Burdeos Con 18 disparos Yo 12 Ellos 8 a puerta Yo nosotros 6 4 faltas ellos 10 nosotros Tarjetas amarillas Una para nosotros Ninguna para ellos 50 posesión 55 para ellos 45 para nosotros Aquí el jugador del partido Sin ninguna duda Fue Florian Ajeu Con 3 goles Y un 9,5 Con una ocasión creada Y un pase clave Seguido de Boucher Con un 7,2 Luego está Ferreira Y Kevin Bambotto Con un 7 Y bueno Pues los demás Jugadores Un poquito flojos En cuanto a la calificación Y en cuanto a Boucher Perdón a los Burdeos Vemos que Malcom Con un 8,1 Fue Que mejor Puntuación Tuvo Aquí vamos a ver Los 6 Goles Que se marcaron En el encuentro Como digo Empezaría marcando El Burdeos Por mediación de Maggi Malcom Sacaba el córner Contento la peinaba Y Maggi Ahí en el segundo palo Marcaba el 1,0 El segundo gol Contento de nuevo Se iba por la banda Tiraba para Musa Musa la daba atrás Para Souquet Y Souquet Cruzando el balón Marcaba el 2,0 Para el Burdeos Y aquí fue cuando empezamos Nosotros un poco A espabilar Y bueno Kevin Bambotto Fíjense que pase Le da ahí para Yehu Que bueno Ahí estuvo también El defensa Pues mal Y se pasó por encima Y bueno Dio la casualidad De que A Yehu la pudo coger Aquí pues entraba Y a Yehu de cabeza Empataba el partido Un partido que se nos puso Muy complicado Pero bueno Lográbamos empatar Pero a la jugada siguiente Pues vean Ahí otra vez contento Daba el pase Y ahí Malcom Yo creo que Un fallo también de Boucher Porque no iba tan fuerte El balón Como para no poderla atajar Pues no marcaba El 3,2 Y ya acabándose el partido Vean como Forchis Marca O sea Mete un pase Extraordinario Para Yehu Y a Yehu No perdonaba Ante la pasividad De la defensa Del Burdeos Y marcaba El 3,3 Definitivo Después nos tocaría Jugar por bueno La ronda En la tercera ronda De la Copa de la Liga Y bueno Pues aquí Sí que es cierto Que bueno Empezamos marcando nosotros Por mediación de Carras En el minuto 27 Nos empató el Rennes Por mediación de Loucher En el minuto 62 Y bueno Pues luego A penaltis Pues Creo que Nos eliminaron Es que no estoy seguro Falló Ferreira No Pasamos 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 la tanda De penaltis Me parece Y bueno Pues aquí Ellos nos salieron Con la alineación Del 4 1 2 3 Y bueno En los datos del partido 6 disparos para mí 7 para ellos 3 a puerta Para cada uno Faltas 16 para mí 9 para ellos Tarjetas amarillas 1 para mí 2 para ellos 50 por sesión Pues Nosotros a lo nuestro Con mayor por sesión 58 por ciento Nosotros 42 ellos Aquí un jugador del partido Fue Carrasa Con un 8,3 Y un gol Y bueno Pues luego Puntuaciones Pues No muy muy buenas Que se diga En cuanto a todos los Sí que es cierto Que aquí saqué Muchos De los jugadores Que no salían habitualmente Porque bueno Los quise dar Descanso Y dar oportunidad A los que no No salen normalmente Pero bueno Cardoso Que tenía que haber estado Mucho mejor Aquí no lo estuvo Bruno Leite Tampoco lo estuvo Bueno Diomandé Y Rikicho Pues No estuvieron Mal del todo Al igual que Ondoa Pero bueno Tendrían que haber hecho Mejor partido Y aquí pues Por su parte Pues bueno El único que hizo Un buen partido Fue Boe Con un 7,1 Y bueno Pues aquí Vamos a ver Como digo Pues No sé si darán los dos goles O darán los penaltis Si van a dar los dos goles Pues bueno Aquí el primer gol nuestro Vean Carrasa Que golazo Que golazo se sacó Sin dejarla caer Un buen empalme Que nos daba la victoria Y bueno Pues aquí otra vez Ferro Fíjense Que fallo tuvo ahí Y Laucher Volvía a marcar El gol del empate Ahí Ferro Ha estado Lleva dos partidos Que está un poquito Pues no tan bien Como yo quisiera Y bueno Pues aquí los penaltis Vemos que íbamos tirando Aquí pues sí que Es cierto que nos tiramos Creo que fue Pues ahí lo ponen Nueve penaltis Tuvimos que tirar Nueve penaltis Para saber Quién era el El ganador Y bueno Pues aquí Vamos a ver Cómo iban marcando Uno por uno Los jugadores Que tenían que tirar El penalti Cardoso ahí Marcaba su Su gol Esta es la repetición Del gol Luego iría Javier Que Javier Ahí casi se la para Ondoa Pero no pudo Atajarla bien Y bueno Pues aquí va a tirar Ferro Y Ferro Pues sí señores Lo que pasa siempre Mal partido del jugador Pues mal tiro De penalti Aunque aquí se la paraba Ondoa Y nos empataba el partido Aquí volvía a disparar Gucho Y marcaba Y bueno Pues ahí Poja Volvía a tirar Y volvía a marcar Lo que era Poja Digo que nos tiramos Un montón de tiempo Pero bastante tiempo En tirar los penaltis Aquí yo mandé Muy bien ajustada Al palo izquierdo De la portería Aquí va a tirar Martell Que volvía a marcar El gol Ahora nos tocaba Tirar a nosotros Forchic Y Forchic Ahí también Muy buen tirado El penalti Al lado derecho De la portería Del portero Ahí Leak Chiquic Iba a tirar Iba a tirar Y de nuevo Engañaba muy bien A Ondoa Y lanzaba al lado Derecho De la portería Aquí Diarrá Volvíamos a marcar Nosotros otro gol Y aquí va a tirar Voy Para combinar En el 84 Marcaba el quinto gol Marcaba el quinto gol Ellos para adornar Un poco el resultado Por mediación de Abdul Camara Marcaban en el 77 Y bueno Pues aquí La alineación del Wing Gun Fue la 4-2-3-1 Y los datos del partido Trece disparos Para nosotros Siete para ellos Nueve disparos A puerta Para nosotros Un disparo Ellos Un gol O sea que Menos mal que ganamos Porque si no Esto va a ser La repera O sea Máxima efectividad De los De los rivales Faltas siete Para nosotros Cuatro para ellos Trajetas amarillas Dos para ellos Ninguna para nosotros Y en cuanto a posesión 52 para nosotros 48 para ellos Aquí jugador del partido De nuevo Florian Ajeu Le estaba castigando mucho Le estaba dando mucho Mucha tralla En estos últimos partidos Porque no marcaba gol Llevaba mucho tiempo Sin marcar gol Y bueno Pues en tres Cuatro partidos Ha marcado siete goles Y bueno Pues está en un estado De forma ahora Que esperemos Que siga así Como digo Florian Ajeu Tres pases claves Una asistencia Y tres goles Con un 9,6 Seguido de Carrasa Con un pase clave Perdón Una ocasión creada Tres pases claves Una asistencia Y un gol Con un 9,3 Y bueno Pues luego Podemos ver Un 8,5 Guzo Un 8,1 Riquicho 7,9 Forzic Bueno pues Muy buenas calificaciones Todo lo contrario Que el Wingang Que tuvo unas calificaciones Pésimas Vamos a ver Los goles Del último partido Que jugamos En esta En este capítulo Y bueno Como digo Pues un repaso Bastante importante A lo que fue El Wingang Aquí vemos Como Diarras La pasa para el contador Contador para Wingong Wingong para Guzo Guzo que mete Un pase muy bueno Para Carracha Y Carracha Marcaba El 1 a 0 Para el Auser Y aquí bueno Yatara Vean como Se va con toda la defensa Deja solo a Yew Que se la centra Y a Yew de cabeza Marcaba El 2 a 0 Y aquí otro Galangol Buen toque De una banda A la otra Ahí Forzic ve A Yatara Que Yatara Centraba Y a Yew Se adelantaba A la defensa Y marcaba El 3 a 0 Para el Auser Y aquí un saque De banda Vemos como la movemos Forzic para contador Contador para Carracha Que mete un pase Impresionante Para Yew Y marcaba El Creo que era El 4 a 0 Y aquí bueno Ellos Germán Vean como se va de todo Si Camarán En el segundo palo Marcaba el 4 a 1 Para el El Wingang Y bueno Aquí en una salida nuestra También Fíjense que Pase de A Yew para Yatara Y Yatara Pues solo Delante del portero Que de estas Se suelen fallar Muchísimas En este En este nuevo FM Muchísimas Pero bueno Aquí tuvimos la suerte De que marcó Yatara Y bueno Ganamos 5 a 1 Y bueno Pues ahora Los siguientes partidos Que tenemos Son estos siguientes 6 1 2 3 4 5 6 O sea que Buenos partidos Contra Saneternier Montpellier Olympique de Lyon Mónaco Va a ser pues Bastante Bastante complicado Estos últimos O estos 6 siguientes partidos Que nos toca Enfrentarnos Bueno pues Nada De momento Estamos vivos En las 3 competiciones Pero bueno Tenemos que mejorar Tenemos que mejorar Si queremos pues Como digo Sobrepasar La temporada Que hicimos El año pasado Y bueno pues Espero que poquito a poco Vayamos cogiendo tono Y podamos Conseguirlo Bueno pues Nada más Amigos y amigas Si os ha gustado El capítulo de hoy Dejen un like Compártalo y comenten Y bueno Nada más Nos vemos en un próximo capítulo Un saludo muy fuerte Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!